Como yo conozco al mundo y a cualquiera de hoy razón, hoy a todos yo pregunto a dónde yo que yo que estoy. Y yo estoy en Azacualpa y el tablón aquí en... ¡Qué bonito es Honduras, vos! Mira qué mirada, vos, qué paisaje, vos. Qué bonito, aquellos ventiladores, joder. Parece estar tan helado. Mira acá al lado, hoy. Allá viene un maestro a comprarme, hoy. Mira acá al lado, paisano. De lado, paisano. Allá viene el jefe, hoy. Jefe, paisano. ¿De palito quieres? Venga, venga, traigalo. Chao, ahí viene el jefe, mire. Ahí viene el jefe, hoy. Onda de goma. Onda de goma. No beba hoy. Acá, doscientos ahí. Contálelo ahí, Kelvin. Ahí está el jefe, mire, hoy. Se le cayó la pinga, dice, mire, hoy. No beba, hombre. ¿Qué? Dios, papá, me lo meto con agua. Se lo bebe con agua. ¿Dónde, pero no debería beber? Cuarenta, así. Una rita, entonces, tostéca, déjeme. Qué bonito aquí, hoy. Bien bonito. Aquí, 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 esta botella le pone el jefeo. Oh. Esta botella aquí le pone el arco como hielo. Como hielo. Gracias. Vemos hoy. No beba ya. Sí, es rico. No. Sí. Sí.